Si el año de dragón fuera un mortal Más allá de la verdad morría pasión Más allá de la verdad morría pasión Si el olvido es tu creencia, déjame olvidarte El misterio es puro, es mágico El misterio es puro, es mágico Si la sombra es muy guaneado en la distancia No hay que creer que por mano estás salvada No hay que creerlo, no hay que creerlo No hay que creerlo, no hay que creerlo Si la noche es tu planeta Eso es una sangre Igual que allá Lo único vivo es lo que sientes De la misma Que sangra en ti 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 En ti En ti No va a pasar De carne y hueso Y suda el sangre Igual que allá Lo único vivo es lo que sientes De la misma Que sangra en ti 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 De la misma Gracias por ver el video.